Agentes de la Guardia Civil durante todo el periodo estival prestan servicios conjuntos formando parte de patrullas mixtas junto con miembros de la Policía Alemana, de la Gendarmería Nacional Republicana de Portugal y de la Gendarmería Nacional Francesa. Realizan su labor en materia de seguridad ciudadana desempeñando tareas preventivas de vigilancia y atención al turista en las zonas españolas de Valencia, Andalucía, Galicia e Illes Baleares. Estas patrullas mixtas internacionales se enmarcan dentro del Plan Turismo Seguro, puesto en marcha por la Secretaría de Estado de Seguridad a través del que la Guardia Civil trata en todas las campañas estivales de coordinar servicios de seguridad con cuerpos policiales de aquellos países desde los que se desplazan más visitantes a demarcación del cuerpo. El despliegue de estas patrullas en las zonas de mayor afluencia de turistas de esos países tiene como objetivo no solo incrementar la seguridad, sino también impulsar la cooperación internacional en la lucha contra una delincuencia global.